Muy buenas, soy JD, bienvenidos a un nuevo gameplay, continuo a mi serie de Stranded Deep. ¡Seguimos la aventura! Vale, aquí estamos. En mi casita, por supuesto. En mi isla paradisíaca. Que, hombre, sinceramente, si fuera así... A que todo el mundo querría perder una isla como esta. Hombre, a ver. En condiciones, vale. Porque aquí la he pasado canuta. Pero, canuta, pero bien. Bien, ¿qué vamos a hacer en el capítulo de... ¿Qué me hago? Uh, estoy seco. A ver cómo estoy. Uh, me estoy así cerrando. Esto está seco. Vale. Tengo que tirar de... De garrafa. Uy, espérate, tengo... Sí, vamos a ver, noto esto, ¿vale? Ahí está. Estamos bien, perfecto. Vale, ¿qué vamos a hacer en el capítulo de hoy? ¿Qué comida, comando? Sí. Tengo aquí... Tengo más carnecita. Uh, todavía está esto quemando. Vale, esto es lento. Esto es lento. Y ese todavía no tiene patata, ¿no? Sí, no. No, no tiene patata todavía. Oh, qué lástima. Vale. A ver, nada más que tenemos un cuartito de... Esto no tiene gota. ¿Qué? ¿Qué voy a hacer hoy? ¿Qué vamos a hacer en el capítulo de hoy? En el capítulo de hoy... Ya recordé en el capítulo anterior que dijo... Que dije que me gustaría hacerme un pequeño muelle, ¿vale? Para no tener que meter la barca aquí siempre. Y para ello me gustaría hacerlo. Dije ponerlo ahí, pero cuando hay tormenta y eso no me hace mucha gracia. Aunque sería lo suyo, ¿eh? Seguir todo esto para allá recto... Hombre, ahí la profundidad no es mucha, ¿vale? Aquí no hay mucha profundidad, que se diga. Aquí sí se puede poner... Yo creo que se puede poner aquí y aparcar la barca aquí en este lado. Todo lo que sea salirse de lo que son las piedras, mola. Y lo que sería llegar hasta allí. Vale, pues entonces dicho lo cual. Vamos a hacernos el embarcadero. Sí, embarcadero sería. O muelle. Bueno, como sea. Embarcadero o muelle, ¿vale? Como tengo tronco más que de sobra. Pero vamos, aburrirme, ¿vale? Por suerte tengo bastantes recursos. Y si no tengo isla por ahí para coger lo que quiera, vamos. ¿Cuántos troncos tengo? Cinco, cálmate. A ver, tú tú nadie no has salido nada, ¿verdad? Este está salido de nada. Yo es que quiero revisarlo por si acaso. Y quiero ver si me puedo comer una mierda de estas que no se podría. ¿Qué hora es? Ya, cuatro ya, ¿qué dices? ¿Qué se me está haciendo tarde? Antes de nada voy a ver si puedo pescar un poquito, ¿vale? Porque tengo... Creo que te estaba riendo de mí. Vale. Vamos a hacerlo... Voy a pelar todo esto. Vamos a hacer el embarcadero, ¿vale? Vale, vamos a pelar todo esto. Y el último, pescadito. Hay que ver que con la sardina los pedazos filete que saca, ¿vale? Vale, a ver, a ver que tiene algo de... ¡Uy, ya tiramos combustible! ¿Cuánto tiene? Bueno, un tercio parece. Un tercio parece. Vale, espera, te voy a hacer una cosa. Voy a soltar esto aquí un segundito. Voy a coger estos dos para mezclarlo. Cógelo. Cógelo. Cometelo. Cometelo. Vale. Ponemos todo esto. El último. Perfecto. Vamos a ir poniendo todo esto. Eso. A ver, esto lo podría apagar... Sí, lo podría apagar. Vamos a coger el combustible, ¿vale? Pidones. Espera, te pongo... Me lo tendré que poner en la mano, digo yo. Sí. Un 25%. Esto lo voy a apagar. Sí, lo voy a apagar. Al apagadito. Un 25%, ¿vale? No se me... ¿En serio? Ah, vale, vale. Tío, qué susto. Digo, espérate, que lo ha perdido. Vale, y este lo voy a poner fuera aparte, ¿vale? Aquí no me cabe. Vale, vamos a ponerlo en el suelo para ponerlo... Ahí está, identificar que este es el que tiene. Porque no quiero mezclarlo con los demás. Vale. Voy a cortar los troncos estos. Y por la mañana vamos a seguir haciendo... Vamos, no, vamos a seguir haciendo. No, vamos a hacer el muelle, ¿vale? Vale. Aquí tengo preparados todos los palotes estos para hacernos, ¿vale? Acostamos, estamos bien. Vamos a beber agua. Perfecto. Perfecto, estamos bien. Perfecto. Vamos a guardar y dormir. Ala. Ala. Estamos de full. Bueno, de full. Vale, perfecto. Uy, la vida, ¿por qué la tengo un poquito más baja? No. Vamos a empezar a construir... A ver, te tengo... Tengo sitio. ¿Lo que es el muelle? A ver, yo creo que tengo... Vamos, tengo tronco más que de sobra por ahora, ¿eh? Tenemos... Sí, tengo bastante. Ala. Vamos a empezar a hacer el muelle. Ah... Sí. A ver, ya sé que... Este está aquí así y este está aquí paso, ¿vale? Es paso, de verdad. Aquí. No. Ahí está. Venga. Vale. Vale, perfecto. Uh, que muelle más guapo. Voy a mirar... Ya que tengo la patata... Uy, está crecido aquel... No, este ya está un poquitín más grandecito. Uh, cuando salga de aquí patata. Ay, que estoy deseando hacerme el motor. Tú todavía no tienes fruto, ¿no? Quizás por este lado me tendría que hacer una escalera para subir. Aunque en realidad saltando... Puedo subir, pero bueno. Vale. A ver, tenemos para hacer otro más. Vale, perfecto. Ahí está. Con que llegue a la altura de la roca esa... Yo creo que tendré más que de sobra. Y ya a partir de ahí haré una escalera. Perfecto. Uno más me va a hacer falta. Aunque, espérate, lo podría hacer... A ver, voy a probar... Si lo puedo hacer en la parte de abajo, ¿vale? Más abajo, claro. O sea, no... A ver, voy a coger... Voy a coger... Quítate esto. Aquí tenemos... Para hacerme la escalera... Necesito una cuerda. Vale. No. 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 Tiene patatito... No, tiene patatito... Ay... Ya sé que soy muy paciente, ¿eh? Ya lo sé, ya lo sé. Vale, tengo aquí esto, pero son tres y no me vale. A ver... Iba a hacer yo la escalera. Ah, no, si tengo los troncos ceros. Vamos a cortarlo... Espérate cuánta... Hostia. Ah, no, que está en 95. Vale, vale. Menos mal que me he hecho otra asha. Me he tenido que hacer otro martillo de esto, ¿vale? Vale, perfecto. Vamos a coger... Y vamos a hacernos... La escalerita. Uy, cuando llegue yo con mi barco y me panga... Me panga. Me panga. Ah, no, aquí. Ah, no. No quita esto. Esto. Vale, no. Necesito hacerme la escalera. Ahí está. Vale, venga. Escalerita, escalerita. Que ya tenemos muellecito. A la escalera esa. Eso. Y ahora vengo por aquí con mi barco. Y ahora voy a ver si me deja hacer. No me diga. No puedo poner aquí, en serio. ¿Por qué? Porque aquí sí y aquí no. ¿Por qué no me deja? A ver si yo pongo... Está muy cerca de otra estructura. Espérate, espérate, espérate. No quiero yo liarla. Vale, vale. A ver, espérate. ¿Estoy agachado de pie? ¿Qué hago así? Me dice que estoy muy cerca de otra estructura. O sea, de hecho. Vale. 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 Ah, sí. Ah, que estoy agachado. Madre mía. Joder, que... Me estoy haciendo un taco que no vea. Muy cerca. Joder, ¿más lejos quiere que esté? ¿Más lejos quiere que esté? ¿Y si me deja? Ah... No lo sé. Voy a probar. No lo sé. No lo sé. ¿Por qué no me deja? No sé. No sé por qué no me deja. Ponerla de esa manera. A ver, unas malas yo puedo... Pasa, ¿no? Pero te voy a guardar, ¿vale? Voy a guardar la partida. Porque no quiero... ...na raro, ¿vale? Porque ya he puesto que he construido todo esto. No voy a quitar el... ...como de... Vale. Un segundito. Voy a rellenar esto. Y ahora esto no sé por qué no me sale. ¡Uy! Tengo aquí patata. Tengo patata. Tengo patata. Ya sé que podría haberse otra plantación. Pero bueno, ya no me vi. Tengo otra patatita. Tengo otra patatita. A poquito a poquito. Vale. Vale, cuando ya tenga medio... ...de combustible, ¿vale? ¡Ay! Me haré el motor. Y vamos a ir probándolo, ¿vale? A ver, yo puedo... Si me vale eso así, yo qué sé. Voy a probarlo. Es que es un... La verdad es un coñazo el tener que hacer esto siempre. ¿Qué una mierda de esa que me envenena? ¿Veis? Acércate, hijo. Vale. A ver, yo puedo venir por aquí así y aparcar más o menos. Bueno. ¡Uh! ¡Uh! Espérate. ¿Alguien ha dicho comida de... ...comida especial? ¿Alguien ha dicho comida especial? Ahí está. ¿Alguien ha dicho comida especial hoy? ¡Libroncito! Aquí me parece que no se va a acercar. Uh, ¿qué estás ahí? ¡Ven pa' acá, ven pa' acá! ¡Ven pa' acá! ¿Eso que golpea la balsa? Sí, parece que sí. Ahí está. Ah, que está aquí. ¡Venga! ¡Burlo! ¡Dios! Vale, creo que se está enfadando un poquito. ¡Tocado! 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 ¡Todo! ¡Todo! ¡Libroncito! ¡Ay! ¡Qué fallado! ¡Me cago en...! ¡Me cago en la leche! ¡No veo! ¡Tocado! ¡Tocado! ¡Muerto! ¡Ja, ja! ¡Ay! Vale Vamos a coger Venga ¿Alguno más? Vale Menos mal que ahora Mientras que mato esto No se me acerca ningún bicho Es disgusto Ya en el siguiente capítulo Ya porque ahora no me va a dar tiempo Vamos a hacernos Lo que es el motor Echarle gasolina Dame más gasolina Y vamos a dar una vuelta Ya cuánta carne tiene bicho este Ah tiburón tigre Que tengo que refrescarme Como si estoy ya en el agua Vale He fallado un par de tiritos Pero bueno Ha funcionado ¿no? Ala Vámonos pa' casa Triunfales A nuestros muellecitos Me encanta el sonido de De la vela Suena un montón de guapo Me encanta eso Es que Es que Está tan bien eso El sonido me encanta Uh El pelote Venga Bueno Aparcado A ver tengo Vale Esto lo voy a poner del tirón Del tirón Lo voy a poner aún más Ya tengo comida ahora A ver bueno De comida tengo coco Uh Estoy seco Espérate A ver Comida Vamos a soltar los filetes Un segundo No os quiero que pudráis Es que no os quiero mezclarlo Porque yo sé que lo voy a mezclar Y la voy a cagar Pero bien Como come Hostia Estoy colorado Como un cangrejo Madre mía Como estoy Ya que no me he puesto Full full Filetaco No Uh No tengo madera Tacho aquí un segundo Vamos a venir de luz Esta madera Cuatro palos Tenía en serio Ah Eh ¿De dónde se ha sacado tanto palo? Vamos a guardar palitos Bueno Dos palitos Lo que tengo Jeje Ahora Prendemos esto Hay que ver Qué suerte Para celebrar Nuestro muelle Tenemos carne de tiburón Uh Qué bonito se ve esto ¿No? Sí Me gusta Ok Ya veré Qué miniatura le pongo A ver Esto lo tenemos quemando Se tiene más patata 25 50 Un 75% Vale Guay A ver Esperate Tiene fruta No suelta nada Este Y este Tuto ¿Por qué no sale? Tenemos otra fruta De pipí Vale Guardamos Tenta que no Uh Organización Vamos a convertir la tela esta Y vamos a dejar el capítulo de por aquí ¿Vale? Eso Ya no tengo más Guardamos todo esto O bueno Guardamos Si lo puedo guardar Anda que no Espérate La herramienta Perfecto Anda que no Anda que no Y eso lo tendré que ver Eso lo rellenaré Fuera de cámara Ahora Madre mía Tenemos muelle Tenemos gasolina Tenemos carne de tiburón Esta miniatura Ha molado también un montón Así guapo Creo que me iba a caer Bueno Uh Seca chiseco Un segundito Tengo que ponerle Mierda a esta A ver Vale Te has puesto bien Bien Eso lo relleno Ahora fuera de cámara Bien Aquí voy a dejar el capítulo de hoy Hostia Anda que no Tenemos un muellecito Que no Ni si me hubiera gustado Hacerlo de otra manera Pero bueno ¿Qué vamos a hacer? Yo le voy a gustar Hacerlo de otra manera Pero bueno Aquí lo voy a dejar Ya sabéis Si os gusta Dale a like, compartir Suscríbete para más Y nos vemos en el siguiente gameplay Adiós